El estilo es dependiendo del día. Hay días como levanto más rockera, otros días más clásica, dependiendo. Llevo puesto un mono de cara, una chaqueta de cuero de mango, un chaleco y un mercadillo de puerto de Loro de Londres, un bolso de Nueva York y unos botines de cara. Soy joyas de mono y show. ¡Suscríbete al canal!